¿Qué es el Centro Cultural de España en Tegucigalpa? El Centro Cultural de España en Tegucigalpa 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 Desde allí se ha irradiado una enorme cantidad de cultura Se ha impulsado a los nuevos valores Tanto en las letras, en el teatro, en la danza, en la literatura En fin, en todas las manifestaciones artísticas que se producen en Honduras Personalmente trabajé con él en algunos proyectos Que los voy a enumerar rápidamente Uno, la reconstrucción de la sede de la Academia de la Lengua Dos, la elaboración del Diccionario de las Lenguas de Honduras Tres, la publicación de la biografía de Isaac Albenis Que fue escrita para niños Y cuatro, la elaboración de la página web de la Academia En donde hemos puesto tanto el Diccionario de Hondureñimos Y el Diccionario de las Lenguas de Honduras Que ha tenido una gran acogida entre los internautas Con una gran cantidad de visitas Pues qué más queda decir Agradecer a Álvaro ahora que se va Y decirle que en el corazón de los hondureños Habrá un agradecimiento permanente Por su gran labor La labor de Álvaro, se diría, es casi la labor de una hormiga Interminable, infatigable, llena de cariño Con una gran dosis diaria de perseverancia Con amor incalculable Es lo que ha permitido que esta institución Se haya convertido en el centro cultural Más importante de esta Tegos Álvaro empezó a desarrollar su actividad Cuando colaboraba con las instituciones Saliendo del centro, el IVA a las instituciones Aquí vino a la muestra del libro Centroamericana, aquí en la Biblioteca Nacional Y participó activamente desde el principio Y no ha dejado de participar activamente En todo lo que hace Todos los artistas, escritores Y cultores de las artes Y de la cultura Reconocemos en Álvaro Ortega A la persona más activa que ha venido En los últimos, en el último decenio A Tegos y Jalpa Y ha fructificado todo Con las mismas restricciones presupuestarias Que tenemos nosotros Pero con una actividad increíble En el centro ha habido exposiciones de pintura Presentaciones de libros Ha habido presentaciones musicales, artísticas Ha habido actos políticos Han llegado las altas autoridades del reino de España Y al príncipe Ahora el rey Felipe VI Estuvo acá Mientras Tegucigalpa La colocan entre las ciudades más violentas del mundo Álvaro le da un giro de 180 grados A esa cara sucia La lava Con primorosas manos Como las de nuestras tradicionales lavanderas Y la convierte de verdad En una ciudad En donde también se pueda respirar Cultura, arte, belleza y creación Siempre he considerado a Álvaro Ortega Una persona muy inteligente Muy ordenada Y pues ha sido un gran placer Haber podido trabajar con él Especialmente en uno de los proyectos Que se montó en el Centro Cultural de España En Tegucigalpa hace unos años Y este proyecto fue el insectario De hecho pues es uno de mis favoritos Tuve la oportunidad de poder Trabajar en esos espacios maravillosos Del Centro Cultural de España Álvaro fue realmente incondicional En ese momento Pero no solamente trabajé En el insectario En este proyecto Sino también en otros eventos Donde se apoyaban artistas jóvenes Ya sea en presentación de libros Algunos ex alumnos Pero eran los Diría eventos más inverosímiles Siempre obviamente ligados a la cultura Y Álvaro pues fue una pieza fundamental El papel de Álvaro Ortega Como director del Centro Cultural de España Para un país como el nuestro Pensando que él ha sido el primer director Puede gestionar ese espacio Y vincularse con los actores locales Dentro de esos actores locales Pues estamos definitivamente nosotros Como Mujeres en las Artes Una organización que promueve el arte Y la gestión cultural Y de igual forma Yo pienso que el papel de él En su permanencia en Honduras Ha sido proyectar Digamos con diferentes actores Instituciones, artistas, gestores La cultura y el arte Ha potenciado digamos Que la oferta cultural sea diversa No solo en el Centro Cultural de España Sino con programas como Más Allá del Centro Su vinculación con otras regiones del país Creo que eso es muy importante Para los aportes que ha dado Como director del Centro Cultural de España Luego ha tenido una relación también Institucional digamos Con los centros culturales Y que también creo que Ha sido que ha venido A aportarle al país Toda la parte de la gestión cultural El Estado de Honduras Y la Secretaría de Educación Agradece profundamente A don Álvaro Ortega Santos Por su trabajo Por su dedicación A la promoción del arte Y la cultura A través del Centro Cultural Español En Tegucigalpa Por más de siete años Ha sido un espacio de encuentro De artistas De intelectuales Y de todas las formas De expresión cultural Y artística Posible Eso ha permitido Que cientos Que miles de hondureños Hayan tenido la posibilidad De compartir En este espacio Que el mismo Álvaro Ortega Fundara Y que por más de siete años Encuentros Que les ha permitido Crecer Como artistas Como intelectuales El Centro Cultural Español Es una herencia Es una huella Que deja don Álvaro Ortega Santos Para que podamos seguir Los pasos emprendidos por él En la búsqueda De la consolidación Del arte Y la cultura Como herramientas De convivencia Como herramientas De mejora De las relaciones Entre los hondureños Y hondureñas Gracias a Álvaro El Centro Cultural De España En Tegucigalpa Ha desempeñado La entrañable Tarea cotidiana De hermanar La cultura española Con la cultura hondureña De la españa ¡Gracias!